Ceviche de camarón con mango, cebollita, cilantro, una completa belleza señores. Hola que tal amigos, yo soy Eduard Cabarcas y esto es Cocinando con Ed. Lo primero que vamos a hacer es picar nuestra cebolla en juliana muy fino. Importante que sea cebolla roja para que nos aporte color y sabor. Vamos a picar también el mango en julianas, yo estoy utilizando mango Tommy que me va a aportar mucho color en mi preparación. Y además que el mango Tommy tiene unas notas muy cítricas y dulces, va a ir muy bien con mi preparación. Voy a exprimir el zumo de 3 limones. Y vamos a empezar con nuestro ceviche de camarón. Aquí en el canal yo ya les he enseñado como se blanquean los camarones. Agua hirviendo, podemos agregar tomillo, laurel, los ponemos a hervir, los pelados previamente limpios, pelados y desvenados. Y después por choque térmico. Los vamos a poner en un bol y vamos a sazonar con sal, pimienta y pasta de ajo. Vamos a agregar el zumo de limón. Vamos a agregar la cebolla cortada en juliana. Vamos a agregar también nuestro mango y el toque especial en cualquier ceviche que nunca puede faltar, cilantro picado muy fino. Ya solo queda mezclar y también agregamos picante al gusto, señores. Y listo, ya tengo aquí mi cevichito de camarón que puedes acompañar con chip de plátanos, de yuca, galletas saladas, con lo que tú tengas en la mano. Recuerda que mi nombre es Edu Alcabarga, así que esto es Cocinando con Ed. Si te gustó esta receta, dale me gusta, suscríbete al canal y a cocinar. ¡Cocinar! 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 ¡Cocinar!